Bueno, en realidad es un agradecimiento a esta pregunta, es un agradecimiento a la Inspección Regional y a la Inspección General de habernos propuesto que seamos sedes de esta capacitación y creemos que es una instancia realmente muy importante para que se capaciten justamente todos nuestros docentes, que esta capacitación en capacidades profesionales se extienda a toda nuestra escuela y que podamos compartir con todos los demás profesores y docentes de esta regional esta experiencia que obviamente va a enriquecer las prácticas y va a enriquecer los aprendizajes de nuestros alumnos. Bueno, este es un trabajo que se viene realizando desde la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional sobre el tema de evaluación de capacidades profesionales. que apunta a acompañar a las instituciones en los trabajos, en las actividades que se realiza con respecto a fortalecer el perfil del egresado que está forjando de las distintas especialidades en las distintas instituciones. Este es un trabajo que se viene haciendo por zona, que se ha abordado en Córdoba Capital y en los distintos departamentos de la provincia de Córdoba. De un lado es mirar el perfil del alumno que se está forjando, ver los entornos con que cuenta cada institución para de esa manera poder seleccionar los mejores contenidos para que nuestros alumnos adquieran esas capacidades que necesitan para cuando egresen. Se ha realizado en toda la zona de Capital, Departamento Colón, Departamento Punilla, Departamento Santa María Calamuchita, estuvimos también en el sur, en Vicuña Maquena y faltan todo lo que es la zona sudeste, la zona de Tralasierra y ya culminando con todas las escuelas dependientes de la Dirección General de Educación Técnica en Córdoba. Son todas las escuelas técnicas de mi zona de supervisión, 17 en total y cubrimos todo el radio desde Los Zorros, El Fortín, Arroyito, Colonia San Bartolomé, Devoto y nos vamos para el lado de Miramar, Morteros, Brickman, La Paquita, Sever, es decir, es una zona muy grande. La verdad que hemos elegido a Devoto y en especial a Lipeto 89 porque son excelentes anfitriones. No es la primera vez que hacemos una reunión del Ministerio de Educación en Devoto, entonces esa es la causa por la que elegimos al 89 y además teniendo en cuenta el excelente trabajo en capacidades profesionales que hacen tanto en su especialidad de industria de los alimentos como en equipos e instalaciones electromecánicas. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de la orientación en informática. Esa es la causa por la que elegimos al 89. La verdad que los devotenses trabajan muy bien, son muy buenos anfitriones y bueno, por eso estamos acá hoy. Recién tuvimos la presentación de las diferentes escuelas con lo que vienen trabajando en sus especialidades y ahora es un trabajo más específico a esto que apunta a esta capacitación que son las capacidades profesionales. Y uno observa cuando ahora los videos que han pasado a las distintas instituciones, son estos trabajos en la complejidad y el profesionalismo que están abordando nuestros docentes. Y bueno, la verdad que al ver estos trabajos y a ver este trabajo de nuestros docentes, uno está satisfecho y vemos que vamos por buen camino en lo que hace a las escuelas técnicas.